Música En Villanueva de los Castillejos y como antesala a la novena edición de la Feria Agroganadera del Cerdo Ibérico y su Industria, tuvo lugar el pasado 28 de noviembre una jornada técnica agroganadera con el lema El Cerdo Ibérico en la Dehesa Andevaleña, inaugurada a cargo de don Fernando Gómez Martín, alcalde de este municipio. Los asistentes pudieron disfrutar de tres ponencias en relación a la temática de dicha jornada. La primera de ellas, a cargo de don Carlos Muñoz Bermejo, asesor técnico del servicio de la PAC de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, con el título La Reforma de la PAC en Andalucía. Dentro de muy pocos días, en 1 de enero de 2014 hasta el 2020, tenemos un nuevo marco financiero presupuestario. Seguido de don Francisco Caseros Rodríguez, presidente de Cobalia, asociación Valor Ecológico, con el emblema Ganadería Ecológica de la Dehesa Onubense, finalizando con una ponencia cuyo título era Bienestar Animal en las Explotaciones Ganaderas, a cargo de doña Purificación Conde Ramos, veterinaria coordinadora de Formación Ganadera y FAPA Huelva. Tiene más calidad, estamos relacionando el público general, lo natural, con la calidad. Clausuró la jornada la Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva, doña Josefa Inmaculada González Bayo, quien entregó además los diplomas a los alumnos y alumnas del curso Bienestar Animal en Explotaciones Ganaderas.